Borrachito soy, pero bien decente Con mucha cultura estiro la mano por mi aguardiente La gente anda pregonando que yo no tengo dinero Que abuso de mis amigos y que no saben vertear Cuando ya estoy muy borracho me olvido de mi familia Y como pero si no amo me recuesta en un portal Cuando estoy muy borracho me olvido de mi familia Y como pero si no amo me recuesta en un portal Borrachito soy, pero bien decente Borrachito soy, pero bien decente Con mucha cultura estiro la mano por mi aguardiente Con mucha cultura estiro la mano por mi aguardiente Al resonar de la cumbia y en el suelo a despertar No molesto ni a mi suegra ni a nadie se molesta Cuando el rocha me domina, el suelo hago de colchón Las sábanas tiro al cielo y de almohada el garrafón Cuando el rocha me domina, el suelo hago de colchón Las sábanas tiro al cielo y de almohada el garrafón Bailará don Aloncito herrera Pero no le dará de tomar al bajista ¿Por qué compadre? Porque se ha de ir de la fiesta Consejos de J.S. Borrachito soy, pero bien decente Borrachito soy, pero bien decente Con mucha cultura estiro la mano por mi aguardiente Con mucha cultura estiro la mano por mi aguardiente Con mucha cultura estiro la mano por mi aguardiente